Bajás todo abajo, todo abajo, todo abajo, viste, cuando al animal le entró adentro, vos le tirás, le tirás, le tirás, le tirás, le tirás, ahí, vení, ves, ves, así, ves, ahí, así, vos le tirás, le tirás, esta soga, esta soga queda ahí, entonces vos tirás para, no lo puedo ahorcar nunca, no ves, porque el animal tiene el yugurar, está en el yugurar, está libre, aprieta nomás, pero no ahorca, aprieta nomás, entonces cuando ponés dos, tres minutos, que ponés al animal, que da vuelta, después agarrás, arriba y nomás, cuando lo sacamos, viste, cuando lo bajamos abajo, yo lo noté, que hizo con las patas así, pero es porque después la chica dijo que le había puesto dos inyecciones, no hubo nadie que se animara a detener este animal, no, 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 tenía miedo, si a mí me tiró el zarpazo, me tiró el zarpazo, cuando yo lo voy a agarrar, que suba la planta, me tira el zarpazo, y el animal saltó a la pared, si saltó de arriba, saltó hasta arriba, y cuando saltó arriba, yo le bajé toda la soga abajo, y ahí nomás, como yo no tengo miedo. ¿Es normal ver un puma en este sector, o sí? No, si estamos cansados, pumas, chanchos jabalices, todo, 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 no hay drama, no hay problema. ¿Y le molesta que los vecinos digan que usted lo mató? No, al contrario, me favorece, porque como tengo fama de matador, acá son todos malos, cuando tienen una copa, un vaso de vino, tienen todos malos, ¿cuánto dura un animal? Un animal dura 15, 20 minutos, puede estar, ese caballo nomás nosotros los tres días, nos lo volteamos, y lo apretamos, y listo, y después le dimos la dosis, y eso no. ¿Para su intención no era matarlos? No, nada del mundo, nada, si yo tengo 100.000 animales agarrados, jamás, al contrario, mirá esos caballos como están, los he salvado yo, nada, nadie se me impede. Pero estaba pasado de dosis, usted dice, no pudo reaccionar. Por lo que dijo la chica, que le había dado dos dosis, capaz que estaba pasado de dosis, nada más, lo único. Ah, inventaron una pavada que no tiene sentido. Ahora, usted cuando empiezan a temblar las piernas, ¿no dijo, bueno, paro acá porque veo que se está moriendo? No, 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 de nosotros cuando lo agarramos, en el medio que estaba, que estaba como a 3, 4 metros, cuando saltó el animal para arriba, cuando saltó para arriba, cuando yo subo arriba a la rama, el animal salta para agarrarme, y donde saltó para agarrarme yo le puse el lazo, y siempre un ignorante inventa algo, pero peor hubiera sido que mate un bombero o mate un civil, hubiera sido peor.